Para definir una recta en el espacio, necesita un vector y un punto. Teniendo un vector y un punto, tú puedes definir una recta. Una recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. Entonces, con un vector y un punto, voy a poner P, X, P, Y, P, Z. Aquí me han puesto de 1, de 2, de 3. Entonces, en ecuaciones de la recta hay 500.000. A mí, la que no me gusta, es la vectorial. Es decir, un punto cualquiera es un punto más un parámetro, que puede ser de cualquier número por el vector directo. ¿Vale? La que ya me va gustando más es esta, que es esta, pero desarrollada. Tú pones X y Z, pones el punto y pones el vector directo. Por un parámetro, lambda. Entonces, tú cambiando el parámetro, saca los infinitos puntos que tiene la recta. ¿Vale? A mí esta sí me gusta. Por ejemplo, si te doy este punto, digo, este vector y este punto voy a poner aquí un 0. La ecuación de la recta sería ¿Vale? ¿Vale? Tampoco me gusta. Me gusta más la continua. La continua es más chula. Porque te dan esto. Te ponen tres ecuaciones. Y pones abajo el vector director. Vector director. Aquí el punto. PY y PZ. ¿Vale? Entonces, te queda una cosa muy cómoda. De hacer, sobre todo. A mí me gusta porque es muy cómoda de hacer. Pones el vector directo abajo. Y el punto arriba. ¿Vale? Y con esta yo uso esta. Porque luego, te dan la forma... ¿Cómo es? La forma implícita. Esta es la vectorial. Esta es como hemos dicho que era. Es que no me acuerdo los nombres. Paramétrica, continua y la implícita. La implícita es despejar de aquí. ¿Vale? Te coges las dos que tú quieras. Esta con esta y esta con esta, por ejemplo. Y despeja. Entonces, te queda X menos 3 partido 2 igual a Y más 1 partido 1. Queda X menos 3 igual a 2Y más 2. ¿Vale? Queda X menos 2Y igual a 5. ¿Ok? Y la otra. Igual a esto si te queda menos X más 3 igual a 2Z. O sea, te queda X más 2Z menos 3 igual a 0. Digo... X más 2Z igual a 3. ¿Vale? Esa es la mejor. Y esta es como te la dan muchas, muchas, muchas veces. El problema es... Volver de aquí a aquí. ¿Vale? Que es lo que yo quiero que te quede hoy. Volver de aquí... A tener el vector y el punto por el que pasa. ¿Vale? Entonces, la voy a apuntar aquí y voy a borrar todo esto. A ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver si es verdad. X menos 2Y igual a 5. X más 2Z igual a 3. Más bonito es ponerlo así. ¿Vale? ¿Qué hago? Para sacar puntos es fácil. Pones, por ejemplo, que una letra es 0. Para que coincida el punto voy a poner que Z es 0. Pero en esta sería mucho más fácil poner X igual a 0. ¿Vale? Pero bueno, voy a poner que Z es 0. Entonces te queda X igual a 3. Y 3 menos 2Y igual a 5. Y igual a 1. Perdón, menos 1. ¿Vale? Efectivamente, 3 menos 1 es 0. Lo bueno. Pero ya te digo, el punto da igual. Tú pones que equivale a 0, te sale más rápido. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. ¿Cómo sacas el vector director? Bueno, pues estos son ecuaciones de dos planos. ¿Vale? Entonces, al cortarse estos dos planos... Dan una recta. Pues esa recta es el corto de estos dos planos. Entonces, ahora vamos a ver que el vector normal del plano es perpendicular. Y el producto vectorial... ¿Te acuerdas, no? Producto vectorial... De los dos, es el vector y el vector de la recta. ¿Lo ves? Producto perpendicular. Entonces, lo que yo hago es que me cojo... IJK. 1, menos 2, 0. 1, 0, 2. Del tirón. Los coeficientes de este y de este. Que son los vectores normales de los dos. Y lo hago. Eso lo vamos a ver ahora lo del plano. Menos 4I. 0, 0. Más 2K, menos 2J. O sea, eso no es lo que pone ahí, Luis. Eso no es lo que pone a ir. ¿Cómo que no? Yo esto lo puedo simplificar. Y le puedo dar la vuelta. ¿Vale? Una cosa. Dos cosas. ¿Vale?